vamos a empezar nuestra aventura hoy porque vamos a ver si puedo entrar para el campo como yo nací la lomita es un calito arriba y le estamos en agua arrancamos con la aventura bueno mi gente aquí hemos llegado ya a Jucalipto ya llegamos Jucalipto y aquí vamos para la loma a volar la paloma eres chiquita y bonita y eres como yo te quiero bueno ya necesitamos que así en rincón llano aquí en Jucalipto arriba como pudieron apreciar allá atrás está el pueblo de Jucalipto mi amor miren aquí miren aquí miren aquí miren aquí ve estamos aquí en esos busos porque llegamos aquí a este río y este se echando por robar como fiallo es un ladrón eh igual que el fiallo claro claro robando guineo si soy ladrón eh compadre Benny Peña cocinero de verdad y aquí voy a colocar esa vaina ya María Poyome ya María Poyome wow mi gente de fuego en el club nos vemos mañana 18 kilómetros oye eso mi gente el chaval aquí ha incendido alante que es lo que vamos a hacer hoy entonces vamos que es lo que vamos a hacer hoy mira para allá mira para allá enfoque allá mire 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 lo que vamos a hacer mire aquí en esta cuarentena a ver si nos comemos que sea dos 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 pero me dirime comemos que sea una otro se va a comer tres y no se va a comer como diez o quince vamos ahorita bien mire 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 para los muertos jugando mis amigos estoy aquí recitándome haciendo mis amigos de la república dominicana y todo el mundo ante el continente americano como europeo quiero presentarle la parte de santiago de los 30 caballeros por allá por favor esta parte que de por aquí a la parte del conglomerado urbano de santiago parte de lo que se llama la segunda ciudad más importante de la república dominicana seguido de bueno lógicamente de la capital de santo domingo de guzmán gira para la izquierda para que siga viendo entonces mis amigos allá en el fondo al estadio cibao creo que el juego sí o no sí claro entonces si hay un juego hoy que gane el mejor o que gane el mejor y nos vemos